Vamos a ver un bucle for C++ Crear Archivo nuevo Y ya me crea el main crp Y ya he escrito un for, vale? Vamos a ver el código Include yo string que ya lo hemos visto Using namespace standard, el código es tan fácil como esto For int igual a 1 Mientras i sea menor o igual que 10 I++ Imprime el número en la pantalla Vale? Me explico Esto es declaración de variable Inicialización, empieza en 1 Mientras i sea menor que 10 Esta es la condición Menor o igual, le va sumando 1 a i Y lo imprime en la pantalla De turn 0 para demostrar que se ha Ejecutado correctamente Si lo ejecuto Número 1 hasta el 10 Modificaciones que puedo hacer Por ejemplo, si quiero que cuente hasta el 0 Pongo aquí 0 y empieza en el 0 Si quiero que llegue del 0 Al 8 por ejemplo Le pongo un 8 Vale? Si quiero que vaya para atrás Que empiece por ejemplo en 10 Y cuente hasta 0 Pues cambio por mayor o igual Que 0 Y en vez de sumar ahí Le resto ahí Y ya está ¿Si? Vamos a probar De día 0 Esto no tiene más complicaciones Aprenderse la estructura de memoria Y saber cómo funciona ¿Ok? Ok 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 Ok